Hola, yo soy Daniel Guerra, tengo 23 años. Estamos en el reto Efecto TV, es decir, hacer un programa de televisión en tan solo dos días y medio. Hola, mi nombre es Carlos Felipe Galindo Pareja, vengo del Estado de México, representando a mi universidad, el Tecnológico de Estudios Superiores de Jatepec. Mi labor en este equipo de trabajo es generar ideas. Hola, me llamo Enrique Vera, estoy muy contento porque estamos generando un equipo de trabajo muy interesante, estamos aprendiendo todos. El reto es hacer un programa de televisión que va a salir al aire a nivel nacional en una semana. Tenemos la tecnología, la universidad nos está apoyando, estamos muy emocionados, hay mucha adrenalina. Y bueno, a mis espaldas hay casas, hay tiendas de campaña. Estamos durmiendo aquí, ahorita ya es muy tarde, por ejemplo, pero la cuestión es seguir trabajando. Es poner el nombre de los mexiquenses en alto, el de la universidad, venir con todas las ganas, con toda la energía. Gracias a la universidad que nos ha compartido tecnología de punta, vamos a dar lucha. Esperamos que les guste y por supuesto, sus comentarios en las redes sociales. Recuerden, el hashtag es retoefectoTV. Muchas gracias.